Katy Perry, Port of Me es el documental 3D donde se puede ver de cerca al artista pop arriba y abajo del escenario durante su tour California Dreams de 2011. Además de mostrar los momentos más importantes de la gira, en la película se reflejan varias situaciones de la vida de Katy. Las presiones por las que pasó para convertirse en una estrella pop, su devoción religiosa y el final de su matrimonio con el actor Russell Brand son algunas de las cosas que el artista decidió incluir en el film. La película promete mostrar un poco más que la música de Katy y los fans ya están ansiosos por verla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!